Ahora sí ya le cayó la voladora a la senadora Lili Tellez y es que el diputado Gerardo Fernández Noroña le supo dar donde más le duele. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a tener día con día para todos ustedes. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la noticia del día de hoy y es que el diputado Fernández Noroña no se quiso guardar nada y con esto sentó a chancletazos a Lili Tellez, menos bla 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 y vamos a ver esto que acaba de pasar. Muchas gracias senadora presidente. Hoy el doctor Noroña va a tener que hacer clases de primaria de aritmética básica a la oposición porque el domingo 5 de junio hubo elecciones en seis estados de la república que gobernaba la oposición. Valga la paradoja, nosotros el movimiento éramos oposición en esos seis estados. De los seis estados les ganamos cuatro, con manzanitas se los voy a explicar, las cuatro manzanas más grandes. Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo. Estas cuatro las tenían ustedes y ya no las tienen. Y les quedaron estas dos chiquitas. No hago menoscabo de Aguascalientes y de Durango, tienen el padrón electoral más pequeño. Y ustedes dicen que ganaron. A ver, explíquenme eso, con manzanitas. Tenían seis y perdieron las cuatro más grandes. ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las seis. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas. Y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad. Entonces, tenían seis, les quedan dos. ¿Cómo que hay tiro en 2024? ¿Cómo que se atreve? Yo creo que la oposición está imbuida del espíritu olímpico de que lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces, bienvenidos a la competencia en 2023 del Estado de México y Coahuila, que les ganaremos, por más que digan que sí tengo bola de cristal. Y a la competencia de 2024, donde les ganaremos la presidencia de la República. Nuestro movimiento tiene que tener mucha altura de miras y no ponerse arrogante frente a esta victoria. Porque es una victoria del pueblo. Es un nivel de politización donde ustedes desprecian al pueblo, lo tratan con racismo, con clasismo, lo tratan de comprar, piensan que el pueblo es tonto. Y como dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Les dio una lección terrible el domingo 5 de junio. Si esos seis estados los gobernara nuestro movimiento y hubiésemos perdido cuatro, los medios de comunicación estarían diciendo que es una debacle electoral de nuestro movimiento y efectivamente sería una debacle electoral. Pero como es la oposición la que perdió estos estados, dicen que ganaron. ¿Qué ganaron? Pregunto yo. ¿Cómo se en el mejor de los casos conservaron con fraude dos de los estados que mal gobernaban? Es inconcebible que en 2021 les ganamos 191 de 300 diputados de mayoría, la mayoría en la Cámara de Diputados, 18 de 32 congresos estatales, 12 de 15 estados de la República y vinieron a decir que nos habían ganado. Bueno, yo pido, no que sean titulados universitarios los legisladores de la oposición, pero que antes de venir a Sucurú les den un curso de aritmética básica. Si a seis le quitas cuatro, te quedan dos, no ganaste. ¿Quieren hacerle varias preguntas? Sí, ¿cómo no? Con mucho gusto. Primero el diputado Paulo, después el diputado Reginaldo y el diputado Atanasio. Ah, no, nada más. Reginaldo y Paulo. Por favor. Miércoles de plaza. Sí, con mucho gusto. Sí, don Antonio, ahorita me recuerdo con usted. Que le pongan sonido, por favor. Por favor. Ya que está haciendo una explicación con manzanas, me pudiera usted explicar también, porque usted ahorita está ocupando un espacio que le corresponde a Moreno y usted es un legislador del PT, está usurpando un espacio, pero preguntarle qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación, porque en cuatro estados no alcanzaron el umbral del 3%. Si en algunas legislaciones de esos estados está en riesgo el registro como partido del PT. Entonces, haciendo bien cuentas, expliquemos muy bien las cosas. Aquí está usted hablando con manzanas, de manera generalizada, pero también hablando de votos y de porcentajes. Usted sabe perfectamente, con su experiencia política, que no están los números de tal manera. Entonces, ¿qué se siente ser la muñeca fea de la Cuarta Transformación? Y que en cuatro estados no haya logrado el umbral del 3% y en Aguascalientes. En mi estado no les ganamos, como usted lo dice, les ganamos una elección de paz, de tranquilidad, de mucha tranquilidad, por más de 20 puntos. Adelante la respuesta. Primero, tengo que ocupar parte en la respuesta en explicar su pregunta, porque es machista, misógino, al decir muñeca, y no muñeco feo, podía haber dicho, pero le gana la rabia machista, pues es de Aguascalientes, son machos, 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 fachos, conservadores. Piensan que si te tratan como el sexo femenino, te disminuyen. Compañero legislador, todas y todos valemos lo mismo. Una mujer, aunque le cueste a usted trabajo, vale lo mismo que un varón. La mismito. Una mujer un voto, un hombre un voto. Tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Y aunque se le retuerce al hígado, las mujeres valen tanto como nosotros. Así que, compañero, mándenle un curso urgente sobre igualdad de género. Lorenzo Córdoba, me estás oyendo inútil, aquí tienes un candidato a cursos sobre el tema. Por otro lado, el PT es parte de estas cuatro manzanas que tenemos orgullosamente. Ganamos la coalición, juntos hacemos historia. Ustedes, como son candidaturas comunes y no coaliciones, olvidan el pequeño detalle que el partido mayoritario le favorece este esquema. Ustedes, como Acción Nacional, medran del PRI y medran del PRD porque la competencia es entre aliados. y entonces el fenómeno que se da es que el partido mayoritario capitaliza electoralmente. Pero sin la aportación del PT y sin la aportación del Verde no habríamos ganado estos estados como se ganó. Y en Aguascalientes, que se había cometido el error de ir separados, el PT y el Verde inclusive hicieron el enorme servicio de renunciar a alcanzar el mínimo de porcentaje para su registro con tal de que Morena ganara la gubernatura en Aguascalientes y mucho nos honra. Ahora sí que como el anuncio de Corega, como mi abuela me enseñó que no debo hablar con la boca llena, háganme cuenta que le doy una mordida a esta manzana croash, jugosa, Oaxaca, que gobernaba el PRI. Hidalgo, jugosísima, que gobernaba por cien años el PRI, perdió. Tamaulipas del narcogobierno de los paniaguados, croash, jugosísima. Quintana Roo, jugosísima, carro completo en Quintana Roo. El PRI perdió el registro por primera vez en su historia, tuvo el 2.1 de la votación y vienen a decir que no ganamos. Vienen a decir cómo es posible que no ganaron los 6 de 6 después de que el narco se metió para apoyarnos en Durango y en Aguascalientes. Vienen a decirnos los paniaguados qué desvergüenza pareciera que se hablan frente al espejo diciendo estas necesidades en tribuna sin esta caradura mi compatriota Leonel Godoy muy decente le dice los abogados no hombre no sólo García Luna Cárdenas Palomino toda la jerarquía de la policía del gobierno usurpador de Calderón están en la cárcel detenidos por narcos el cabeza hueca de Fox vinculado al Chapo Guzmán es evidente la mano del narco en Durango evidente y si efectivamente como nos acusa nuestro gobierno hubiera intervenido pues los hubiera detenido antes de la elección yo creo que debió haberlos hecho porque hicieron canallada y media en Tamaulipas cabeza de huevo es un delincuente peligrosísimo la corte no tiene vergüenza hombre en seguir haciéndose loco le quitamos el fuero por los presuntos ilícitos yo no lo doy por sentenciado no soy abogado pero sé que goza de presunción de inocencia pero evidentemente todo indica que es un narco peligrosísimo a ver compañeros paneaguados háganle caso al senador Cepeda es el único cuerdo de esa bancada hoy dijo fue una debacle electoral un desastre es una vergüenza no hay autocrítica que vengan aquí a decir que ganaron que ganaron Madero ya no está con ustedes no es que va viene no sé si sigue o no sigue ya no entiendo pero entonces no 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 a ver nosotros yo sí le diría a nuestros compañeros de Morena que tenemos que hacer un balance crítico no debemos ser arrogantes no debemos ser triunfalistas el pueblo nos está apoyando con todo pero el pueblo está tomando nota de nuestros errores que tenemos que corregir de la importancia de la unidad de la importancia de la altura de miras miren dos manzanas jugosas Coahuila y el Estado de México no las vamos a no puedo morderla porque no no caeré en la provocación trotskista porque mi abuelita me dijo que no debo hablar con la boca llena entonces yo le hago caso a sus sabias enseñanzas entonces y se dice aquí un paneaguado que quienes gritan pues si quienes gritan son siempre de la bancada de acción nacional estamos serenos ahí tranquilos con un higadote de elefante aguantando todas sus provocaciones sus insolencias sus necedades sus mentiras sus campañas de denuestro permanente pero les tengo una mala noticia diputados de la oposición senadores senadoras PRI PAN bueno el PRI una petición no quiten alito moreno por favor no lo quiten déjenlo ahí para que desaparezca el PRI de todas las gubernaturas por favor les pido paneaguados mantengan a Marco Cortés en la dirigencia no le hagan caso al gerentillo del señor X que tampoco una pregunta diputado por favor el diputado tanació diputado Noronha si es tan amable de poder aceptar una pregunta ¿cómo no? ¿qué apreciación qué comentarios tiene sobre el triángulo dorado en Durango? Sí yo creo que tienen razón dígate dicen los paneaguados en tribuna dicen los paneaguados que es gravísimo aliarse con el narco o si tienen mucha experiencia en el tema ahí está el cabeza hueca de Fox y el usurpador del comandante Iberdrola alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón o José ambos se aliaron al Chapo y claro que es gravísimo porque el triunfo en Durango con la zona narca del triángulo dorado es un triunfo pírrico como se dice popularmente no no vamos vamos sobre ustedes no nosotros no tenemos ninguna complicidad con ningún grupo del narco ni la tendremos si algo el compañero es un discurso de la derecha perverso de decir están vinculados al narco son corruptos piensan en lodar para que el pueblo siga pensando que todas y todos somos iguales en la política pero no somos iguales nosotros hemos combatido a esos gobiernos criminales y llegamos al gobierno para ejercer un gobierno al servicio del pueblo con honestidad con compromiso sin ninguna complicidad nosotros no tenemos más compromiso que con el pueblo de México con nadie más todos los grupos criminales saben que los combatimos por igual así como los legisladores de la oposición saben que los servimos por igual a todas y a todos compañero presidente ha tratado a sus gobernadores excepcionalmente bien de manera institucional siempre con respeto a pesar de que han sido terriblemente ladrones y canalles bueno a veces hasta les ofrece embajadas y Alito Moreno dice que los va a expulsar pero que se apure a expulsarlos porque cuando quiere expulsarlos ya ni partido va a tener se me hace entonces y de los sepultureros del PRD los hemos dejado correr pero es que no existen 15 estados perdieron el registro se acabó el tiempo ya termina siga usted con el tiempo ordinario y gracias senadora presidente así es que no le hagan caso al gerentillo del señor X que ni siquiera es su líder verdadero es un gerentillo de la oligarquía tienen lacayos de lacayos de lacayos ya dije el jefe del gerentillo señor X pues los 16 que concentran 143 mil millones de dólares la lista es pública la encabeza Carlos Slim el hombre más rico del mundo ellos son sus verdaderos jefes pero ni siquiera les dan instrucciones directas les mandan al gerentillo termino que hoy amenaza con irse contra Lito Moreno por corrupto es un poco lento el señor X para darse cuenta que sus aliados son corruptísimos como él mismo lo es no tienen vergüenza son una pandilla de criminales y de corruptos que entre ellos mismos se roban y entre ellos mismos se atacan muchas gracias por su atención y hagan de cuenta ahí está la y pues bien familia ahí lo tienen así es como estamos llegando al final de este video muchas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a tener día con día para todos ustedes déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!